La tuya buena, la mía mala La tuya buena, la tuya buena La tuya buena, la tuya buena, la tuya buena La tuya buena, la mía mala Eso me dice la gente que no vale nada La tuya buena, la mía mala Eso me dice la gente que no vale nada La tuya buena, la mía mala Eso me dice la gente que no vale nada Tan fácil como te lo hago, tan bueno y quieres probarlo Sé bien como hacer lo que hago, escribo y luego te lo canto Son muchos años ensayando Trastos y más tractos Hay que saber tocarlos, practicar, crecer Ir aprendiendo, usarlos Encajar las melodías, sentir dentro esos bajos Mientras por las venas solo rap te va llenando Pensando en componer, producir en escribirlo bien Estrujar la sien y pasar que los den Que si no entienden esto mejor que no lo escuchen You know what I'm saying, man Es mi vida, música sentida, cuenta penas, alegrías El diario de un suicida Encerrado con su heroína Tan bonito que fascina Al final otra alegría El sonido que recorre a saber en qué bocina Que retumba en una sala En tu casa o en la avenida El que se escucha en los cascos cuando cruzas Gran vía en la ducha En ese móvil de tu amiga O en cantinas, en los bares Aunque sea de fondo con los migas Desde abuelas a esas niñas Esto no tiene edad No tiene sexo, raza, cualquier tontería Así es la vida, todo ironía Me hace gracia cuando se lo escuchan putos policías Pero es la vida, es la mía La real de todo el día La tuya buena, la mía mala Eso me dice la gente que no vale nada La tuya buena, la mía mala Eso me dice la gente que no vale nada La tuya buena, la mía mala Eso me dice la gente que no vale nada La tuya buena, la mía mala Eso me dice la gente que no vale nada No hay algo que te gusta, vas a acabar así, pan, 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 contra la pared. Las cosas son lo que uno se gana, no son lo que uno quiere ver.